Hola que tal amigos, bienvenidos un día más a mi canal de youtube y es que hoy vamos a reaccionar todos juntos a uno de los mayores genios malvados de internet Se hace llamar James Friedman, es un maestro del photoshop, la gente le manda fotos para que la retoque y él les hace caso de una forma muy diferente Suscríbete ahora mismo al canal de youtube y deja tu me gusta o si no saldrás mal en todas las fotos que te hagas en el año 2022 Hey James, ¿podrías quitar la lámpara del fondo? Es lo que hace James, es claro, quita la lámpara, pero si quitas la lámpara la foto se queda sin luz y no se ve una mierda Hey James, ¿podrías hacerme parecer un chico malo? Y lo que hace es ponerle un cartel detrás que pone no se pueden gafas de sol, no se pueden riñoneras, tatuajes, migote Eso sí que es un chico malo, joder ¿Podrías por favor poner más hojas en el árbol? En efecto, claro que sí, le pone tantas hojas, no se le ve la cara tío Al final sí que te ha puesto más hojas, crack Puedes hacer como si estuviera en el árbol, la chica lo que quería era meterse un poquito más dentro, incluso encima del árbol Pero lo que hace James, malvado y joder, es fusionar su cuerpo con el árbol, hasta le pone una rama como si fuera su brazo Es una locura tío, fíjate su cara, su brazo está dentro del árbol No era a mí que la chica exactamente no estaba pidiendo esto ¿Puedes añadirme una bolsa en mi mano derecha? Efectivamente, él le acaba de meter una bolsa y le ha cambiado todo el fondo De estar en la playa, vas a estar en un contenedor tirando la basura Lo mejor es que el cabrón lo hace súper realista tío ¿Podrías por favor hacer al oso más realista? Y en la moto izquierda está el niño tranquilamente con el oso Y en la moto derecha el oso se ha comido al niño y ha reventado el banco tío, es que es increíble Ahora sí es más realista todo ¿Podrías deshacerte por favor de la gente del fondo? En este caso efectivamente el troleo está en que no solo se deshace de la gente Sino también de la propia señora estatua de la libertad Que también algún día fue persona y James lo ha tenido en cuenta Se ha deshecho de ella también La foto ahora mismo no tiene ningún tipo de sentido tío Hola James, mi novio es muy fan de Muhammad Ali ¿Podrías ponerle a él hasta boxer? La chica quería que le pusiera como un boxeador Pero en inglés boxeador y la raza de perro boxer es lo mismo Y le ha puesto como un perro tío Tremendo villano cabrón Hola brother, ¿podrías hacer esta foto más romántica? Y efectivamente la foto se convierte en romántica Cuando el señor del fondo ahora no está corriendo Les está trayendo unas flores de color rojas Buenísimo ¿Podrías por favor meterme como un superhéroe de verdad? Lo amaría mucho La foto que le manda también te digo que es muy complicada de photoshopear No tiene iluminación, la calidad es pésima Pero aún así nuestro colega James lo consigue Efectivamente, ahora sí es un superhéroe de verdad Ayudando a los abuelitos en un hospital Un aplauso por James que lo ha conseguido Maestro del photoshop ¿Te importaría hacer su vestido un poquito más largo? Creo que es demasiado corto Muchas gracias Cállate la boca y que tu novia prima hermana vista como quiera Que el vestido es corto ¿A ti qué te importa? No hay que preocuparse por nada Porque tenemos al mayor villano entre nosotros Nuestro colega James lo consigue una vez más El vestido ahora es mucho más largo Lo que pasa es que con el photoshop se ha comido a la novia Ahora solo tiene una percha y el vestido que le llega hasta el zapato ¿Podrías ponerme en un lugar más guay tal vez abriendo las puertas del infierno? ¡Claro que sé chaval! Las puertas del infierno A ti lo que te falta es darte cuenta que eres gilipo Aquí tenemos la foto retocada abriendo las puertas del infierno Un infierno muy complicado de abrir En el que muchos soldados se quedan siempre a las puertas F ¿Podrías por favor retocar esta foto para que esté tocando la punta de la torre Eiffel? La idea de vestir a la chica de torre Eiffel Y que esté tocando con su mano su propia punta De verdad es que hay que tener una mente muy retorcida No se me ocurre a mí ni en un día de reflexión viajando a Nepal en un monje budista Este nivel de creatividad me parece surrealista Es que no entiendo nada tío Finalmente James una vez más hace caso a las peticiones de sus fans Y consigue hacer realidad todo lo que le piden de una forma diferente Hola ¿Podrías editar esta foto para que mi hermano y yo tengamos la misma camiseta? Gracias Y la misma camiseta es efectivamente que los dos están en una camiseta XXXL Es la foto más rara que he visto en la vida y a la vez perfecta Ahora sí que llevan 100% la misma camiseta Ajusta mis manos y haz parecer que estoy sujetando un orbe o una pelota Lo que nadie sabía es que el orbe te distorsiona la cara por detrás La verdad es que al chico no se le ve muy ilusionado de estar con ella No está muy contento el chaval Menos mal que ha llegado James y le acaba de poner un trozo de pixa Mira como ha mejorado su cara De estar triste ahora está feliz el chaval La chica no lo sé pero la pixa nos alegra siempre el día a todos los pibes ¿Podrías hacer que mi hermano no parezca que está cansado? Es que de no estar cansado a estar cantando la última canción de Michael Jackson Puedes hacer que el agua vaya a mi boca en esta foto realmente la apreciaría mucho Efectivamente se hace caso a la petición y el agua finalmente va a la boca del tío Pero lo que pasa es que el agua sale del PN3 de un niño Y no digo la palabra completa porque si no viene el señor YouTube y hace los... Esto era una foto de casados me gusta Pero los chicos parecen que están fuera de lugar ¿Podrías arreglarlo? Nuestro colega el villano se pensaba que la foto de casados era de los tíos de abajo No de los de arriba Y los mete ahí jugando al ajedrez en un teatro, en concierto, vestidos en trajes Que es espectacular tío ¿Podrías hacer que no estamos mirando a la misma dirección? Lo puede hacer perfectamente Ahora 100% no estáis mirando a ningún lado en específico ¿Podrías eliminar al tío que está arreglando las plantas en el fondo? Lo elimina y con ello se carga toda la vegetación a tomar por saco Ya no hay parque Es un parque muerto, no hay hoja ni hay nada, madre mía ¿Podrías hacer que mi hermana enseñe sus dientes cuando sonríe? Y aquí tenemos la dentadura de la hermana Efectivamente, ahora sí está enseñando los dientes James, eres un completo hijo de puro ¿Podrías colocar el fondo de Hollywood un poquito más cerca? Me ha puesto tan cerca que ya ni se ve lo de Hollywood Ahora sí que está cerca, quería que estuviera cerca Literalmente está tocando la letra Puedes eliminar al tío del fondo, efectivamente no especifica que tío del fondo Y lo que hace es quitar a su novio o a su hermano o primo Al tío que tenía sujetándolo la aventura De tal forma que la foto ahora sí que sí queda un poco rara, ¿eh? ¿Podrías por favor fotosopearme una novia? De hecho es que si le coloca ahí una novia Sería una foto increíble con el atardecer en el mar Pero amigos, se lo has pedido a la persona equivocada Efectivamente, James te acaba de fotosopear a una novia Pero no de la forma que querías Le acaba de tatuar girlfriend en el brazo La foto queda un poco más extraña Hola James, ¿podrías ser capaz de hacer que los chicos y yo estuviéramos en el exterior? No dentro de la casa Efectivamente, ahora los chicos están fuera Lo que pasa es que, claro, al estar fuera pues solo se ve la puerta Trabajo conseguido ¿Podrías hacer que mis brazos fueran un poquito más grandes en esta foto? Gracias te lo agradecería muchísimo No le puedes pedir eso al mayor villano de la galaxia Le ha colocado la mano más grande que su propia pierna Mis manos parecen raras ¿Podrías hacer como que estoy sujetando el palo? Claro, se refiere al palo verde que tiene al lado Estar sujetándolo Ahora ya por fin, efectivamente Ya por fin está sujetando el palo Se lo acaba de cargar como si fuera Terminator Y efectivamente ahora sí que sí está sujetando el palo ¿Podrías por favor hacer que se parezca a mi novia? ¿O bueno la obsesión de los pibes con las novias? De donde no tienen, no busques Si no tienes novia, no quieras un Photoshop de una novia Porque es mentira Aquí tenemos el antes de la foto Y ahora sí que sí parece su novia En lugar de convertir al maniquí en persona Decide convertir a la persona en maniquí Y ahora tenemos a dos maniquís juntos ¡Viva los novios! ¿Serías capaz de editar esta foto para que yo tuviera alas? Claro, lo que pasa aquí es que la foto está en inglés Y en este idioma alitas de pollo y alas se escriben igual En lugar de colocarle alas Le ha colocado unas alitas bajo el brazo Y ahora ya tenemos lo que seguramente la chica quería Unas alitas de pollo Y se lo va a gozar ¿Podrías hacer que mi cara se reflejara en el cielo de la burbuja? Ay, 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 ay Tarjeta María para el villano Me gusta esa foto ¿Pero podrías quitar por favor el cinturón? Quita el cinturón muy bien Y le coloca un grano en la cara Así que de verdad Una de cal, otra de arena Y hasta aquí amigos El vídeo de hoy Si te ha gustado Deja tu me gusta Suscríbete al canal Para aparecer bien En todas las fotos del año 2022 Y si te has quedado con ganas de más Aquí te dejo dos reacciones anteriores Que de seguro te van a encantar Clicando en cada una de ellas Vas a verlas ya mismo directamente Dale ya Porque esto termina en 3, 2, 1